Continuando con la cobertura de todo lo que es noticia en Venezuela, ahora nos trasladamos hasta la residencia del embajador de Chile en el Country Club Caracas, porque hace pocos minutos el canciller de Chile, Ricardo Ampuero, confirmaba que se le había dado residencia a Lilian Tintori, su hija, y que pocos minutos después había ingresado Leopoldo López. Es el momento, es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme, todos a la calle, policías, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano a salir a la calle, en Venezuela y en el mundo, la convocatoria es mundial, la convocatoria es que en este momento del cese de la usurpación, todos salgan a la calle, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó, que salgan a la calle para completar la primera fase, cese la usurpación. En la zona lo que podemos apreciar es presencia de prensa nacional e internacional y efectivos que custodian esta zona diplomática. Esto es un reporte desde Caracas, Venezuela, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Yo soy Bárbara Crespo.